Hola Silvi, esta semana te toca venirte para mi tierra y te voy a hacer un par de preguntitas. Ya que en el partido de ida nosotras logramos los dos puntos en Canarias, ¿qué crees que debéis de corregir ahora aquí en Málaga para llevaros la victoria? Yo creo que sobre todo la actitud, yo creo que aquí en casa no dimos una buena imagen, perdimos nuestra identidad y yo creo que sobre todo recuperarla de cara al partido de este fin de semana. La Super Sole, a ver, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes del Rocasa y nuestras debilidades? Bueno, para mí los puntos fuertes del Rocasa, empezando por la portería y junto con su defensa, creo que son muy claves muchas de las victorias que os lleváis. Y los puntos débiles, mejor me los guardo para mí. Bueno, la liga está un poco al razo vivo, ¿veis que tenéis un poco más favorable el calendario que por ejemplo el Vera Vera? Bueno, ya no pienso en el calendario, pienso en no perder ningún partido yo y el equipo e intentar que pueda pinchar Vera Vera, pero todo pasa por no perder ningún punto nosotras. Sole, sé que compartes la historia con tu hermana y sé que es un gran apoyo, ¿qué otra compañía destacarías en este aspecto? La verdad es que sí, que considero que soy una privilegiada de poder compartir vestuarios con mi hermana, como tú bien has dicho, pero sí que tengo que decir a alguien me costaría porque para mí el grupo todo lo considero muy bueno y muy cercano, pero si tengo que destacar a alguien destaco a Núria Andreu, creo que hace como mi otra hermana aquí también dentro del vestuario. Bueno, y ya por último, todos sabemos que ha sido tu cumpleaños, tus 40 cumpleaños y me gustaría que le contara a todo el mundo cuál ha sido el regalo de tus compañeras de las Guerreras. Pues bueno, sobre todo muchísimo cariño, ¿no? Yo creo que, jolín, estando lejos en Palencia me llegaron mensajes de todos los sitios y agradecer a toda la gente, ¿no? Que ese día me acompañase de una manera o de otra. Mira, Sole, hay una cosa que yo no tengo claro, me han dicho que hay un amuleto que tienes de la suerte para los partidos, ¿nos puedes compartir cuáles, por favor? La verdad que sí, que es un poco peculiar mi amuleto, pero bueno, no suelo hablar mucho de este tema, pero sí que es una especie de un pequeño, una pequeña tela en la que para mí es algo importante, me da seguridad, lo tengo que dar hace mucho tiempo y nada, un cachito de tema. Gracias por ver el video.